¡Suscríbete! No sé ni por dónde voy Da igual Claro Claro, hombre, dímelo ¿A quién? Si no tengo nitro, ¿para qué me dicen? Vale Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Eso digo yo Anda Algunos objetivos de recompensa te plantarán cara Otros huirán, persiga tu objetivo y atrapa la comida para completar ¡Cabrón! Vamos a por él Vale, podemos disparar fácilmente mientras estamos en la moto Eso está bien No da aún, ¿eh? Vale Me voy a quedar sin vara ya ¡Hostia, no! Venga, tío Cuanto más tardamos en disparar, la retícula se pone más pequeña ¿Veis? Pues claro, cuando está muy cerca le pego En vestir Bueno, pero mi moto también se rompe, pero bueno ¡Vamos! Puta, ¿él no se le acaban las balas o qué? ¡Vamos, cabrón! ¡Vama! ¡Vama! ¡Ustias! ¡Vamos para allá! ¿Qué has hecho, hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pues bueno, a Cobb no le mola eso A mí tampoco me va mucho, la verdad Da mala fama a los errantes ¡Hombre! ¿Y si hubieras matado a Manny? ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto? Lerdo de mierda ¿Qué te den? ¡Deja de lamer culos! ¡Eres su putita! Sí, verdad ¡Eso es lo que eres! ¡Su putita! No le he metido una pata en la cara Porque yo qué sé Bueno ¿Pensas? Cobb, está hecho Lo tengo Apunta a estas coordenadas Y envía aquí a tu gente ¿Me escuchas? Oye ¿Está vivo? Errante Sí, está vivo Pero no te prometo nada Sobre cuánto tiempo va a seguir así Corto Toma No se puede atropellar Bueno No hay manera, ¿no? Se lo agradecería mucho Corto Ya A ver Señores Me han dicho que para poder Activar los viajes rápidos Algunas zonas Tenemos que limpiar El mapa O sea De los nidos Estos que salieron al principio Y en esta zona en cuestión Tenemos que eliminar Tres nidos Y solo he eliminado uno ¿Vale? Este sería el segundo Y ojo Porque no ando muy bien Tampoco de munición ni nada Me cago en la puta O sea Cuando rechufan varios a la vez Ojo, ¿eh? ¿Qué coño? Toma Toma ¡Eh! Lo metió en el árbol ¡Muere! Payaso Bueno Orejitas de zángano Para luego Venderlas ¿Esto qué coño? Anda Munición La pistola no soy yo muy fan, ¿eh? Pero bueno De algún problemilla te puede sacar Vamos a pillar Esto Estamos llenos Un molotov Mira, esto de aquí mola Residuo de nido Es un ingrediente de elaboración Combínalo con flechas Para elaborar flechas Flechas de disuasión Las flechas de disuasión Molan un montón ¿Vale? Se las tiras a los zombies Y los confunde Y se ponen a atacarse entre ellos Y cuando hay un grupo muy grande Puedes armar un caos Que es la hostia Bueno, vamos a buscar El siguiente nido Ya el último sería A ver dónde coño está A ver Toca poner algún puntito De habilidad, ¿no? Cuerpo a cuerpo Escapista Mejora la recuperación inicial Y la duración de los cócteles De resistencia Cócteles de resistencia A distancia Capacidad de activar El disparo de concentración Yo creo que ese va a acabar Lo voy a acabar por pillar Las camaritas lentas Así en plan Red Dead Redemption Para pegar tiros Puede estar muy bien Y luego nos faltaría Sí, es que ahora mismo Solo podemos pillar De la primera De la primera fila Ojo de halcón Se muestran las plantas En el minimapa Esto puede estar bien Para ir haciéndonos Todo el rato Ya sabéis, ¿no? Para todas las cosas Que tenemos que craftear Ya tenemos además La segunda línea activa Que está muy bien Y ya sabéis Para ir haciéndonos Yo qué sé Más ventajes O más flechas O más lo que sea Ahora nos marcan el mapa Champiñones Y de todo Magnífico Esta me ha visto Toma Hostia Me he cargado el hacha, tío Me he cargado el hacha Bueno Creo que aquí tenemos El último nido, ¿eh? Y es una mierda Bueno, sí, sí Sí, sí Sería el último nido Es una mierda Porque están lejísimos O sea, ponía que son Los nidos del cementerio De no sé qué Pero ahora es que No estoy en el cementerio O sea, me he alejado bastante No tengo yo fe Claro, claro Igual no me ve Y ojo, ¿eh? Uy, 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 uy Fíjate, hay que curarse, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Es que me maten y todo Tú verás Ahora Ha curado O sea, el chuchillo es un mojón, ¿eh? Madre mía No me puedo craftear vendas Ni nada Así que hay que Descarse la vida Uno menos Ahí está, vamos a intentar Ahí rodar un poquito Ya solo queda este ¡Hostia! Cuando haga eso Hay que rodar ¡Vamos! Puñal ahí en el pecho Payaso ¿Veis? Pues ya estamos ahí Con el rollo De que no tenemos materiales Tío Para craftear algunas cosas Anda Un silenciador Silenciador de arma especial Y gasolina que tiene eso ahí también Oreja de zángano Y oreja de zángano Yo no sé O sea, no sé Yo quiero quemar el nido Pero ahora Sin un arma Cuerpo a cuerpo Decente Lo vamos a pasar regular Vamos a intentar Escabullirnos Quemarlo Y pirarnos Sin meternos en demasiados líos Lo peor es que no sé Exactamente no sé Dónde está El nido ¿Dónde? O sea, es obvio Que está aquí dentro Pero Ah, coño Mira, está aquí mismo Joder En momentos Ni se ha enterado Que estoy aquí Así que Venga Tomar por culo Sigilo ya Y se acabó, ¿no? Vale Sí, señor Infestación del cementerio Old Pioneer Limpito, limpito Sí, señores Bueno, y esto Joder Tenemos el mundo del juego Lleno De mierdas de estas Que tenemos que ir limpiando Era el último Construir nidos En otra parte Cabrones Dí que sí Dí con Era un máquina Tomar Tomar Callazo Ojo con las mochas Por eso digo El siguiente nivel que suba Me voy a ponerlo del tiempo bala Porque eso va a estar bien Bueno, llevamos ya Un buen rato Para Simplemente quemar El cadáver de De Álvarez Que está aquí mismo Así que Vamos a ver Esto es lo del rastreo Esto no me interesa Bueno, a ver Le tiro un molotov ¿No? ¡Hostia! Eso no Eso no es un molotov Ahora sí Joder Ya, no te cogerán Yeah Otra cosita menos Gracias No, hombre Sí, seguro Sí, seguro Venga Pues vamos al siguiente punto Ya, sí Ya vamos a movernos Que tenemos cositas aquí pendientes Nos interesan mucho también Las instalaciones Esneros Estas médicas Porque nos salen Los inyectores Para mejorar Bueno, ya lo visteis En los vídeos anteriores A ver si hay suerte Y podemos despejarla Sin demasiados problemas Y mientras Pues nada Pues ir pillando plantitas Por el camino Y lo que haga falta ¡Hostia la puta! Me ha visto uno Bueno, uno Una vez te detectan Ya les da igual Tened en cuenta Que solo han venido tres Pero esa hortera Es enorme Ahí está Ya Es que te pegan A la vez Vale Esto no es como Una película de Kung Fu Que se turnan No, no Aquí te pegan Una hostia Todos a la vez Yo me cago En tu madre Este cabrón Estoy a punto De morir No tengo Para hacerme vendaje No tengo Para hacerme vendaje Nos falta Esterilizador Oye, más motivo Para pillar Una Una mierda De estas de Nero Perdón Hostia que me matan Yo, yo, yo Claro El arma hace ruido ¡No me coño! Hostia, la estamina Pero reventada Y ahora no pienso disparar Venga, cabrón Reestablece la corriente Hombre, ahora mismo Prefiero sobrevivir Con todo respeto Bueno, siguen habiendo Un montón de zombies Pero estoy yendo En plan sigilo Me he curado un poquito Y claro Esto es una estación médica Aquí tendrían que haber Vendas, botiquines Y de todo Ahora no tengo de nada Y creo que se entra por aquí Supongo que hará falta gasolina Igualmente Pero bueno Míralo Míralo Gasolina Bueno, aparte Mejor Porque eso llega Tener gasolina Y Primero hay que romper Los altavoces Que si no se lía Bueno, pues nada Vamos a buscar gasolina En los alrededores Y intentamos A ver si podemos saquear aquí Ahí vamos Creo que ha roto Todos los altavoces Eso espero Me hacía falta Sí, me hacía falta Dicotri Me hacía falta A ver Joder Me los va a echar a todos encima Hostia Se me ha quedado un altavoz ahí Tío ¿Qué hago, tío? Mira, aquí hay para curarme Pero Hostia Hostia ¡La puta! Hostia Tengo que llegar a la moto Esos maletines Pueden Los puedo explotar Para Tío Llega la moto Hostia La hecha Mira, ojo Esto hay que subirlo Mira, mira, mira Llegaré Tengo aquí La tengo aquí ya Ahora que nos salvamos ya ¿Qué hace? No, no, no ¿Qué hace? Muy bien Me han puesto el checkpoint Justo en el mismo sitio Cuando he activado la alarma Yo no me hagas otra vez eso de antes Madre mía Madre mía ¿Cuántos hay ahí? Hostia Huye, Deacon Bueno, aquí va a haber Ya está Aquí no puedo pasar ya Vamos a repartir Vamos a repartir ¿No? Amor Toma 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 El pilo con pancho Esto va de maravilla Vale Toma 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 Mira, uno se... Ah, me creía que se iba Pilla, pilla, pilla La explosión habrá llamado la atención No, hay una ahí al fondo Pero... Ah, sí, sí Sí, viene uno, ¿eh? Vale A ese me ha sobrado un tiro Voy a craftear algún virote O sea que los que he crafteado son virotes especiales, creo Vale No merece la pena Toma, mochón No tengo... Oh, no tengo material para craftear más virotes ahora mismo Tengo que pillar más maderita Toma Toma, macho Hay que meterle la cabeza o si no... Si no aguanta, ¿eh? Te hace falta Te hace falta, ¿no? Vale Sí, señores La horda no está por ahí Y bueno Lo único que tenemos que hacer es abrirnos paso Y seguimos hacia el norte Vale Y ahora regresamos tranquilamente Ya puede haber algo aquí que valga la pena con tanto follón Eso digo yo Follón a bio, ¿eh? Desde luego Un trapo Esto es lo que pilla... Ah, no, mira Botiquín y caja de clavos Botellas de cerveza Mira, ahí al fondo hay... Esta es la caja que busco Esto es lo que estamos buscando Sí, señor Salud, resistencia, concentración Uh, estamos a punto de subir de nivel, ¿eh? Y me voy a poner lo del disparo de concentración Lo que me he inyectado ahora es para que cuando aprendamos lo de la concentración Podemos estar más tiempo con el tiempo bala O sea que esto nos va a venir cojonudo Este tío está obsesionado, ¿eh? Con... Está súper obsesionado, ¿eh? Se le va la olla un poco incluso Pero sí, señores Tenemos que despejar Aquí hay cinco, ¿eh? Es una especie de pueblecito Tiene que haber aquí para saquear de todo, ¿eh? Yo no lo veo en principio A ver dónde... Dónde se oculta Claro, lo que me da miedo es que me aparezca un... Un zángano de esos Aquí va a ser, ¿no? Bueno, aquí está Eh, ojo Conmigo, botiquín Y... Ala Abajo Aquí no hay pata pocha Vale, uno menos Uf ¿Habéis visto? Le he puesto el silenciador ahí al arma Bueno, parece que no sale nadie Pero de todas formas me gustaría ir saqueando Un poquito He estado mirando y el hacha hace más daño que el palo con pincho Así que... Para mí Y sí, no parece que vaya mal, ¿eh? Mira, aquí hay un montonazo de cositas para saquear Así que vamos a ir echando un vistacillo, parece De hecho, que todo lo de ahí está afuera, pero... Ah, también hay que pillar los residuos del nido Para hacer los virotes Unas patas de mesa Unas patas de taburete, dice Coño, pues tiene que ser un taburete gordo, ¿eh? Un poquito ahí... Mira, ahí está Los residuos Sí, señor Aquí no puedo salir A veces cuando le doy al R3 Pega No sé por qué ¡Uy! Ahí me he pasado, ¿eh? Pero bueno, mira, está bien Vale, pues ya hemos subido de nivel Así que... El puntito de habilidad va a ir para... A distancia, aquí Disparo con concentración Dámelo Yepa Bueno, otro más A ver Hostia, que me he quedado aquí atascado como un low Uy, 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 uy No me ha dado tiempo a nada Hostia, es... El tiempo bala ese no dura a nada Tengo que estar más espabilado Dar un poquito más rápido Porque no veas Hostia, tengo... Lo tengo pegado A ver si le tenía que haber pegado un par de bombazos Y ya está Toma, así Uy, mira, viene un renacuajo también Toma Venga, el renacuajo aquí no hay... Aquí no hay piedad Que me da igual que sea chico Que me da igual que... Asqueroso De verdad, hombre Bueno Pues a pillar los residuos Etcétera Qué fracaso, ¿no? La vista de halcón esa El disparo, como se llame El concentrado ese Tiro de concentración Hostia, qué mal lo he usado Qué desastre Bueno, voy a hacer un pequeño descanso En reventar nidos Para avanzar un poquito en la historia Porque teníamos que venir a este nuevo campamento Que aparte igual hay vendedores Que nos interesa Revisar, ¿no? Tiempo de carga Eh, no son pa' tanto No son pa' tanto Pero... Ahí están En la excavación Vale, pero ¿en cuál, coño? En la norte Por ahí Si alguien toca hasta fondo O cualquier cosa en ella Te parto los dedos No Como quieras, tío Joder Va muy chulito este país solo, ¿no? O sea, te cogen ahí entre 4 o 5 Y te meten una capuana Que no... Madre mía Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Aquí se podrá robar a la peña? No No Sí, cositas hay, ¿eh? ¿Eso qué es? No está mal, Alcai No sabía que era un artista Un coleccionable Un retrato No tiene mucha historia Aquí tenemos a uno vigilando Mientras otra trabaja Está ahí con su cultivito Y el otro ahí mirando con el arma Chiquillo Echale una mano o algo Echale una manilla Bueno Pues venga, vamos a hablar Con quien tengamos que hablar Con el tal El tal Taker O Alcai Ya te lo he dicho Mires donde miras Todo es un campo de lava gigante Ocho metros de roca sólida Faltan Martillos neumáticos No necesito una clase magistral Lo entiendo Ah, Taker es una vieja Pero Esta gente tiene hambre Incluso estando en forma Pazarían meses En acabar esto Con picos y palas ¡Me la trae floja! Todos tenemos hambre Pero esto tiene que hacerse Aunque cueste un puñetero año entero Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera No he acabado Pues date un brío, Al Tengo cosas que hacer Los RIP Esta mañana Una de mis hombres Ha visto a un grupo grande Atravesando ¿Y nadie los paró? ¿Cómo, cómo? Sabes que contamos con poca gente ¿Van hacia el norte? Al ¿Vienen hacia Nosotros? ¿Sí o no? No No lo sé Igual él sí lo sabe ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Alcay No es su trabajo saberlo Ese es tu puñetero trabajo No puede estar en dos sitios a la vez ¿Quieres que dirija a tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los RIP Comprueba cuánta munición nos queda Le diré a Wheeler que vigile ¿Qué estás mirando? No sé, estoy esperando a ver si espabilas, joder ¡Quietos! ¿Has localizado a Leon? Toma Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí Ven conmigo Anda, nos da un paseíto ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda No es gente que quieres que traiga Dos más han caído por siempre No es mi problema ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema Te lo dije Os buscaremos suministros Pero no nos uniremos al campamento Recuérdale a mi memoria de vieja ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo Mira que eres optimista Y puses Dijo que iba al campamento de Copeland A conseguir algo de pescado No estarás confabulado con Copeland, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca, ni lejos Oye, mira, no soy la parienta de Musée Él va donde quiere ¿Por qué apesta esto tanto? ¡Joder! ¡Qué asco! ¿Esta pierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo Hay muchos cadáveres de engendro por ahí Ah, ahí queman a los zombies Usan más gasolina Más rápido, menos gases Como si tuviéramos de sobra Cuando se acabe ¿Qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas Falta comida y munición Dios ¿Quién estaba de guardia anoche? Willy Hoy dobla la guardia Esto ya empieza a tocarme el coño Pero bueno, señora Hablando de esa Pero hay que ver, ¿eh? ¿Lo robamos en el paraíso? Es lo que decía Esto es como una prisión Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos ¿Sabes por qué? Ni idea ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos El resto está aquí Esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo Tú, vuelve al trabajo No me hagas ir a por Sairos Putos vagos de mierda Que hagan el capullo en su tiempo libre De día es mi tiempo Dirigir esto es como dirigir una prisión Ese hack así, ¿o? No recuerdo lo que me dijiste ¿Eras que... ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder Era supervisora del pabellón femenino Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Small? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath Tengo trabajo para ti Larsen estaba afuera ayer Pasó por Merion Forks y dijo que vio a alguien Parecía una mujer joven, pero fue visto y no visto Paró para buscarla, pero no la encontró ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como tú Sabe que es una persona y que es un engendro Pero tú tienes mano para esto Ve y encuéntrala antes que los engendros Contar a una chica Veré qué puedo hacer Pero quiero el resto de mis créditos Por Leon Tú tráeme más cuerpos calientes Y te daré todos los que puedas gastar Lo que tú digas Voy a ver a Willis Alguien se va a pasar la noche encerrado Bueno, pues dejamos el vídeo por aquí Que ya está bien por hoy Así que nada, espero que hayáis disfrutado Y como siempre digo Sed buenos, seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Y echad un vistazo a VideoVac Mi canal secundario Eso es impresionante Canalazo Hasta luego Adiós ¡Gracias!